El kirchnerismo está por homenajear a Néstor Kirchner en Deportivo Morón, en un ratito, creo que es a las 4 o 5 de la tarde. Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. Y bueno, ¿cómo decidieron homenajear a la viuda de Kirchner, a la señora de Kirchner, a Cristina? Con plata, con platita, platita. Ahora, Lances ha decidido finalmente anoche no apelar y entonces la señora Cristina va a recibir una doble pensión, vitalicia. Vitalicia significa para toda la vida, de ahí viene la palabra vital, por 2.500.000 pesos, no por año, por mes. No, no, escuchó bien, son 2,5 millones por mes. Y a eso hay que sumarle un retroactivo por 120 millones más, todo junto. 120 palos más, bueno, intereses, etcétera, ¿no? ¿Cuánto va a cobrar entonces la vice? 625.000 pesos por semana. Yo estoy ok con eso, ¿eh? O, si lo querés ver de otra manera, 83.000 pesos por día. Es decir, Cristina va a ganar en un día lo que un jubilado gana en tres meses. ¿Te gusta este país? A Cristina le encanta. Dicho de otra manera, Cristina, la jefa, la vice, la viuda de Kirchner, va a ganar 96 jubilaciones mínimas. Vos, jubilado, jubilada, que nos estás escuchando, ganás 26 lucas. Si agarro a uno como vos y pongo 95 más uno al lado del otro, formamos Cristina. ¿Te parece bien? Y a eso te repito, sumarle el retroactivo de 120 millones de pesos más. Argentina unida. Nunca menos, compañeros. Mientras tanto, nos cuenta Ismael Bermúdez, grosso, periodista de Clarín, que hay 270.000 juicios de jubilados ante el ANSES, de los cuales 80.000 ya tienen sentencia firme y esperan el taca-taca, el pago. Pero bueno, el ANSES se ve que está boludeando, salvo con Cristina. ¿Se entiende? A los jubilados, que se caguen muriendo, porque es así. Es así. Que esperen. Juegan con la muerte de los jubilados. Son desagradables, son inmorales. Pero a Cristina le damos la guita. Yo creo que estas cosas que te estoy contando muestran la esencia del kirchnerismo. Es como lo de la vacunación VIP, como esos temas, la fiesta de olivo. Es uno de ese tipo de temas. Son los temas morales. A la gente le impacta de verdad. Porque yo te puedo hablar del Fondo Monetario Internacional, no te voy a conmover. Ahora te hablo de esto y inevitablemente te voy a conmover. Hace 18 años nos dicen, la patria es el otro, la patria es el otro, la patria es el otro, la patria es el otro. Vacunación VIP. Jubilación VIP. Sueldos VIP. Vivienda VIP en Puerto Madero. En Recoleta. Hospitales privados VIP. Escuelas VIP. ¿Qué patria, qué otro, de qué me están hablando? Bueno, yo creo que la sociedad le va a volver a decir, le acaba de decir un basta gigante, un cartel rojo que dice basta. Y ahora, en noviembre, le va a meter otro basta. Le va a meter otro basta tremendo. Porque me vendés progresismo, vivís en Recoleta, te atendés en el OTA, en el OTA, tan lindo el OTA Mendy, y te ganás dos palos y medio por mes, alguien que me explique qué le vende progresismo al kirchnerismo. Yo no, hace 18 años que le estoy buscando qué tiene de progresista al kirchnerismo. Yo nunca lo encontré. Hay un 33% que dice que sí, o más, por momentos más. ¿Qué le ven de progresista a este kirchnerismo? Yo no lo encuentro. Son todos ricos con una sociedad pobre. Son todos ricos. Tolosa Paz, viste que estaba en un shopping, se realizó un video en un shopping con nueve bolsas. Bueno, está bien, no pasa nada. Dio una explicación. Dijo, yo vivo en una casa muy grande, de muchos metros cuadrados, y me casé con un hombre que tiene dinero. No es un crimen. Pero por supuesto que no, Victoria. Al contrario, está bueno tener plata. Está bueno que te vaya bien. A mí me gusta que la gente tenga plata. El problema es que el kirchnerismo, ustedes, viven hablando pestes del capitalismo, del esfuerzo, del mérito, de los ricos, de los oligarcas, de los monopolios, de los grandes capitales, de las grandes fortunas. ¿Y sabés qué? Ustedes son eso. Ustedes son la principal oligarquía del país. Todo el tiempo lo demuestran. Todo el tiempo. Mirá, definición de oligarquía. ¿Podés escuchar esto? Definición técnica de oligarquía. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Encaja perfecto con ustedes. Con el kirchnerismo. Son pocos, son ricos, son privilegiados y tienen poder. Son la oligarquía. Asúmanlo. Asúmanlo. ¿Para qué querés dos palos y medio de jubilación? ¿Me podés explicar? Donalo, qué sé yo. No te corresponde. Encima, no te corresponde. Mientras tanto, según el Banco Mundial, dos millones de argentinos, vos, desaparecieron de la clase media desde la pandemia. Dos millones de argentinos dejaron de ser clase media. O sea, mientras ellos son cada vez más ricos y más poderosos, el país cada vez es más pobre, más precario, más rudimentario, más devaluado, más africano. Es un país que vos lo ves, lo ves por la calle, se cae a pedazos. Duele. Duele en el alma, pero en el alma ver a ese delincuente de amado vudú que no solo está libre, da clases en la UBA, es panelista de C5N, sino que también tiene una pensión vitaliza ese chorro de 500 mil pesos por mes. ¿Qué siente un jubilado cuando ve eso? Delincuente, pone el medano de domicilio, está libre, se quedó con la imprenta, da clases en la UBA, es panelista de un canal de televisión y le pagan 500 lucas por mes porque fue vicepresidente. Un ladrón que se quedó con una imprenta, gana 20 veces más que vos, 20 veces más que un jubilado decente, honesto, trabajador. Bueno, esto es lo que la gente no lo va a perdonar más, se va a retar, se va a hinchar las pelotas. Esto de que el chorro se llena de guita y el decente es pobre, el inmoral la pasa bien y el honesto la pasa horrible, ¡terminó! Ergo, te conviene ser un fascineroso, ¡basta! ¡Basta! La gente no quiere más esto, una sociedad donde le va bien al inmoral. Bueno, hoy precisamente van a homenajear a Néstor Kirchner. ¿Viste? Ya homenajeó, está bien, 11 años, perfecto. Pero, ¿vos sabés que Kirchner fue el origen de todo este daño? Porque yo escucho muchos periodistas que dicen, no, Kirchner era otra cosa. Cristina es mala, pero Kirchner era inteligente. Sí, era muy inteligente. Kirchner fue la persona que restauró el odio en este país. Que esté muerto no significa que sea un santo. Kirchner fue la persona que trajo de vuelta el odio a la Argentina. ¿Qué ocurre? El tipo llega a la presidencia muy débil en 2003 con el 22% de los votos. Entonces, inteligente, ¿verdad? Construye alianzas y enemigos. Alianzas y enemigos. Entonces, amigo Moyano, amiga Bonafini, amiga Carlotto, Clarín, me lo traigo también, y piqueteros. Construye alianzas. Y construye enemigos. Dice, están los buenos y los malos. ¿Quiénes son los malos? La corte, los militares, la nación, perfil, el fondo monetario, Menem, Macri, El Campo, Techint, Shell y Coto. Esos son los malos. ¿Qué hace con los enemigos, Kirchner? Lo mismo que hacen ahora los chicos de la Cámpora. Es crache, boicot, carpetazo, operaciones, misiles. Mirá, Kirchner versus Shell. Escuchá. Así es como el aumento este de la Nasta. Que dice una empresa que se llama Shell hace horas. Y que los argentinos no le tienen que comprar. No le tienen que comprar. Tenemos que decir, a Shell no, no. Le pido a los argentinos que hagamos valer el poder del pueblo. Y nadie le compre Nasta. Porque las otras empresas no han aumentado. Que hagamos un volcón llamando a la Conciencia Nacional. Bueno, ahí empezó el odio. Ya se empezó a pelear con Shell. Hagamos un boicot. Que nadie le compre una lata de aceite. Y lo manda Luis de Lía con los piqueteros a bloquear las estaciones de servicio. Después va por Coto. Y le dice esto. Señor Coto, yo lo conozco muy bien a usted. Y sé cómo trabaja con los bolsillos de los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar desde el Estado. Vamos a ayudar a organizar Lía de Consumidores. Vamos a seguir lo que hacen ustedes permanentemente. Permanentemente. Pero yo no tengo ninguna duda. Ustedes se carterillan y atentan permanentemente contra los bolsillos de los argentinos. Lo mismo que están haciendo. Pero lo mismo. Igual que lo que están haciendo hoy. Hay un tuit de Rodolfo Taylade. Que es de la Cámpora. Servicios en las últimas horas. Que pone, no hay que comprarle nada. Quieren ganar el 30% por cada producto que venden. Boicot total contra Coto. Mirá, la misma empresa. Yo te conozco, le dice. Siempre fueron ladrones. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves de dónde nació tanto odio? ¿Vos te das cuenta quién fue la persona que reinstaló el odio de clase? La grieta, la furia, la mala onda, el rencor, la inquina, la división. ¿Viste esa Argentina tensa con cara de culo? La trajo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Hoy el kirchnerismo homenajea a un líder no solo corrupto, sino también en esencia violento. Muy violento. Muy violento. Pero bueno, es el líder del kirchnerismo. Kirchner siempre fue un líder bélico. Bélico. Y entonces puso al país en estado de guerra permanente. Permanente. Por ejemplo, el tipo quería telecom. Dice, yo quiero telecom. Quiero telecom. Quiero telecom. Manito le dice no. Y entonces empieza la guerra. Mirá. Clarín, Clarín. Hablá con la verdad. En Chile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Clarín. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué es tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Pero allá es democracia. Allá es abierto. Uyá a los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Así piensa la vida también, Cristina. Esto es. Yo te compro. ¿Cuánto querés por telecom? ¿Cuánto querés por telefe? ¿Cuánto querés por Infobae, Daniel? ¿Cuánto querés por Shell? Yo compro. Ah, no me vendés, te destrozo. Ah, no me vendés. No me vas a vender a mí la empresa porque yo quiero la empresa para hacerte pelota a vos. Ah, no me vendés Telecom. Ah, no me vendés Infobae. No me vendés C5N. Bueno, se empiezan a caer las antenas. Te destrozo, ¿eh? Pero vamos a la guerra. No, mirá que vamos a la guerra. Eso es el kirchnerismo. Y fueron a la guerra. Y estuvieron años en guerra destrozando periodistas, empresarios. Con ese liderazgo bélico, Kirchner y Cristina, Kirchner y Cristina, han convertido al país, yo me acuerdo, en el 2008, en un caos, un infierno. Por una discusión de las retenciones al campo. Escucha. Hablan de democracia y cortan las rutas. Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos. Hablan de democracia y nos queman los campos. Hablan de democracia. Escucha aquí, por favor, esto. Como las peores etapas del 55 y el 76 salen como comandos civiles. Con grupos de tarea y le dirá a aquellos que lo piensan como ellos. Que lo piensan como ellos. En forma de conchocas. Entendés, el tipo estaba comparando a la gente del campo que protestaba con los comandos civiles del 55 y el 76. O sea, con las dictaduras. La mentalidad. Bueno, yo creo que esto se acabó. Basta. Yo creo que esta matriz de separar al mundo la vida entre amigos y esclavos. Sos mi amigo o te hundo o te reviento o te destrozo entre aliados y culpables. Está acabada. Pero está acabada. Está terminada. El kirchnerismo es un señor grande al que le conocemos todas las anécdotas. Ya sabemos lo que van a decir. Ya sabemos lo que van a hacer. Ya le conocemos todos los chistes. Ya le conocemos todos los trucos. Están hace 18 años. Ya no tienen tanta inventiva. Son previsibles. Son de manual. Perdieron la creatividad. Perdieron la magia. Perdieron la magia. Se dicen progresistas con mansiones y jubilaciones de privilegio. Ya se les nota mucho. Se les nota mucho. Se dicen antiempresarios. Pero son, como dijo Juan Grabois el otro día y me gustó, la típica burguesía argentina. En definitiva, son progres millonarios.